¡Que viene Stirpe! ¡Que viene Stirpe! Stirpe, por parte de Clash, que se defiende Puni, que consigue la doble ayudándose de la diamante y empiezan ya a pushear de cara al siguiente hardpoint, a pesar de que aún queden 30 segundos, Puni, que sigue matando, doble para él, racha de 9, puede ser racha de 10 y ahí está, la cara... Fíjate, el jugador número uno, fíjate en Mikkel, que le acaban de divisar, creo que por el 5-1, opcionalmente ha sido, no, es Mikkel quien elimina a Adolfi, cuidado, Monster, no me lo puedo creer lo que va a hacer Monster, está desactivando, nadie le está escuchando, aquí está desactivando, puede desactivar la bomba, lo puede hacer, efectivamente lo va a conseguir, niña de feud... Y el partido que ya ha arrancado el primer mapa en funcionamiento, punto caliente en Crossroad, primera ventaja en el marcador para Mavericks, 25-0, doble para Real para limpiar las cercanías del hardpoint, sigue sumando el equipo hoy visitante, que ya tiene 30 puntos de ventaja y encima tiene la rotación ganada, parece al siguiente... Pues empezaba el respawn malo, diría, incluso el conjunto de Mavericks, pero de momento se ha hecho muy fuerte, incluso Real, creo, que ha empezado y aún no ha muerto, no lo hemos visto en el marcador, sí, 4-0, lo estoy viendo allá abajo a la derecha, y ha conseguido una doblez muy bonita para limpiar ese enfrentamiento, 0-48, empieza a transformar el segundo P2, y el problema no solo es, el problema es que en el respawn los jugadores de veteranos aún no fueron. Ya está, ya está. Ya está.